Esta es la historia de Don Bolívar Alíez, quien perdió la memoria hace dos años y se desapareció durante un viaje que hizo hacia los Estados Unidos. Don Bolívar, con problemas repentinos de memoria, donde olvidaba todo, empezó a vagar por las calles de la Florida hasta convertirse en lo que a los Estados Unidos le llaman un Homeless. Título que le ponen a esas personas que andan en las calles sin un lugar fijo donde vivir o dormir. También le llaman personas sin techo. Bolívar es padre de siete hijos en la República Dominicana. Uno de ellos es su hija, quien se mantuvo constantemente viajando hacia los Estados Unidos buscando a su padre con todo y pandemia. A casi ya dos años de buscar a su padre, ya ella había perdido las esperanzas de encontrarlo. Pues imagínense, un hombre andando solo por las calles, con problemas de memoria, pasando hambre y frío, y que hasta el momento no haya aparecido ni un solo rastro de él, pues cualquier persona entendería que las posibilidades de encontrarlo son casi nulas. Un día una chica dominicana de nombre Jocabetta, residente en la Florida, se dirigía a trabajar cuando tuvo que detenerse en una plaza para ir al baño. En ese momento vio a un hombre de apariencia de vagamundo y mal estado físico que le llamó mucho la atención. Se le acercó en el vehículo y le preguntó en inglés si éste tenía hambre, a lo que éste asintió con la cabeza respondiendo afirmativamente la pregunta. Jocabetta le pasó 5 dólares y éste dijo muchas gracias en español. Esto último dejó a Jocabetta sorprendida, ya que en la zona de Fort Lauderdale donde ella reside es muy difícil encontrar personas que hablen español, y menos un homeless, lo que la llenó de mucha curiosidad de saber su historia. Ella detuvo su vehículo, salió y se sentó junto a Don Bolívar para platicar. En la conversación con Rafael Bolívar Alíez, se dio cuenta de algunas curiosidades y coincidencias que ella tenía con él, como por ejemplo, de que él también es de la República Dominicana al igual que ella, y que éste tiene 82 años de edad. El reverso de la edad de ella, que son 28 años de edad. Éste nació en la provincia de San Cristóbal, República Dominicana, el 13 de julio de 1938. Éstas eran de las pocas informaciones que Don Bolívar podía dar sobre sí mismo, ya que Jocabetta estaba notando que éste tenía problemas de la memoria, porque tenía dificultades para recordar eventos recientes. Sólo podía hablar de su pasado, y se pudo dar cuenta porque éste no podía almacenar el nombre de Jocabetta, luego de haberselo mencionado varias veces en el trayecto de la conversación. Y como literal a los tres minutos me decía, tú no me has dicho tu nombre. Y yo le decía, Don Bolívar, yo le acabo de decir mi nombre. Con esta interesante historia, llena de curiosidad, Jocabetta invitó a Don Bolívar a comer, lo montó en su vehículo y fueron a un restaurante, donde éste pidió el plato preferido de la mayoría de los dominicanos, arroz, habichuela y carne. Mientras conversaban en el almuerzo, Don Bolívar se sentía muy apenado por estar hablando con ella mientras su ropa se encontraba muy sucia y en mal estado. Jocabetta se dio cuenta de esto y lo llevó a darse un corte de cabello, donde su imagen empezó a mejorar notablemente. ¡Gracias! Salieron a probarse distintas vestimentas en una tienda, hasta dar con la adecuada en la que Don Bolívar se sentía bien cómodo. ¡Mira! ¡Mira, a ver, mire para arriba! ¿Cómo? Probando que seguís. ¡Platto! ¡Qué papel pico! ¿Eso sí le ayuda? Sí. ¿Y el precio no está muy rápido? Está bien. 18 dólares. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Quítasela! ¿Lo acabas? ¿Cómo? Hoy te ha dado yo el palo de la casa ¿Por qué? ¿Damboliva está feliz? Hasta lo llevó a hacerse unos arreglos estéticos en las uñas de las manos y los pies para dejar a Don Bolívar completamente renovado ¿Por qué que usted no quiere que hablemos de eso? Por eso mismo Dígame otra vez No quiero ponerme triste No quiero ponerse triste pero no va a volver a ver usted va a ver que sí Más adelante y lamentablemente con mucho dolor para Jocabet ella recordó que debe continuar con su apretada agenda y dejar a Don Bolívar para ella continuar con su trayecto Así que le preguntó a Don Bolívar que le dijera un lugar específico donde éste quisiera que lo dejen a lo que éste contestó que lo dejara en la parada de San Cristóbal olvidando por completo que se encontraba en los Estados Unidos y no en la República Dominicana lo que dejó a la joven Jocabet totalmente desconcertada así que ella decidió dejarlo en el mismo lugar donde lo encontró sonrías Dios los bendiga mucho los quiero mucho Adiós Bye En la noche a la hora de dormir Jocabet no podía conciliar el sueño pues en su mente sólo estaba la preocupación de que dejó a Don Bolívar solo y confundido en las calles nuevamente así que regresó al otro día al lugar donde lo había dejado y no lo encontró buscó por varios días y semanas pero no lo volvió a ver de Don Bolívar sólo quedaban los recuerdos y las fotos que Jocabet había publicado junto a él en su Instagram Un mes después en un hospital de la Florida llegó un hombre de nombre Rafael B. Alíez con un fuerte y notable golpe en la cabeza y no recordaba nada tampoco hablaba inglés lo que dejaba a las enfermeras y doctores desesperados porque no tenían una buena comunicación con él Un día una de las trabajadoras sociales del hospital le contó la problemática a una amiga y esta chica le dijo que curiosamente esa historia es similar a una que ella vio en Instagram hace un mes y que investigaría más adelante para recordar este caso ya que a ella le parece muy familiar La chica es seguidora de Jocabet la contactó y le dijo que escuchó una historia similar a la de Don Bolívar y que necesitaba verificar si era la misma persona Jocabet le preguntó por el nombre del paciente y este le dijo que se llamaba Rafael B. Alíez por lo que Jocabet le dijo que no ya que el que ella conoció se llama Don Bolívar Más adelante la chica se le ocurrió la idea de decirle a la trabajadora social del hospital que entrara al perfil de Instagram de Jocabet para que revisara si las fotos publicadas ahí dentro de Bolívar coinciden con la persona que tienen en el hospital y ¡voilá! resultó ser la misma persona Rápidamente Jocabet se dirigió al hospital y consiguió ver a Don Bolívar mientras ella lloraba de emoción aunque éste no se acordaba de ella ¡Sus amigas! ¡Bolívar! ¡Muchacha! pero esta es más bonita ¿pero tú no te acuerdas de mí? un poquito ¿quién yo soy? el nombre que no me hagas mira sus flores que yo le traje a Don Bolívar hombre, ya se parecen aquí está parecida yo acabo de comer algo no puedo comer tantas cosas no puedo comer tantas cosas no puedo comer tantas cosas no puedo comer una funda que ya todo es muy grande bolívar, cuéntame ¿cómo te sientes? bueno, estaba triste pero ya me alegré desde que te vires ¿estás contento ahora? y nada, la comida la había dejado ya me comeré esto yo te traje comida ¿qué? me voy a traje este en un plato de este ¿qué te pasa en la cabeza? me di un golpe en la frente no es en la frente no sé qué ¿qué usted se acuerda de mí? éramos vecinos qué sé qué ¿qué éramos vecinos? sí ¿y dónde? jocabet en esta ocasión no quiso dejar a don bolívar solo así que al día siguiente se le ocurrió subir su historia a las redes sociales junto a sus datos para que con la ayuda de sus seguidores se pudiera saber cuáles son sus familiares en la república dominicana en solo minutos las personas empezaron a tallar influencers páginas y figuras conocidas de la república dominicana y al cabo de dos horas los familiares pudieron enterarse del paradero de Bolívar Alíez la hija de don Bolívar contactó a jocabet llorando y le contó que ya había perdido las esperanzas pues tenía dos años buscando a su padre y no obtenía ningún tipo de resultados jocabet comentó en las redes sociales lo emocionada y feliz que se siente de los resultados obtenidos de cómo Dios la usó para volver a conectar a don Bolívar con su familia que se encontraba a cientos de kilómetros señores recuerden darle like a este video suscribirse y darle a la campanita de notificaciones pues más adelante le daremos más información sobre la historia de don Bolívar luego de que éste sea rescatado por sus familiares en la Florida y 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 Gracias por ver el video